¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Estamos subiendo ahora! ¡Ey! ¡Estamos subiendo! ¡Vamos! 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 ¡Larenca! ¡Reviérsela! ¿Ha tenido que ser en mi casa? ¡Larenca! ¡Agua! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Saludos ahí Carlos! ¡Aquí! ¡Te lo leo! ¡A masacre! Minutos previos a la presentación de Niños Morgues ¡Ya! ¡Bravo! ¡Vale! ¡Bravo! 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 ¡Es el turno del Niños Morgue! ¡Esto es! ¡Neroy! ¡Buenos! ¡Claro! ¡Esto es! ¡De lo leo! ¡Me va! ¡Buenos! ¡Focinos! ¡Larenca! ¡Coño! ¡Buenos! ¡Vuelvo! ¡Buenos! Las heras son, las consiguas son, Genial, we are for sure, we are for sure, we are for sure, no, no! No! Police, man, in peace. Head to the police. Everybody call me at a police. So now I'm dead. Oh, fuck yeah! No! Oh, fuck. Oh, fuck, Google. Oh, fuck. Oh, fuck, Google. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. So now I'm free. We're for sure, we're for sure. quarantine Ottaffum, er sewn against alguma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!